Ricardo Tabarelli en la valla, Isassi, Cáceres, Benítez, Franco, Ortemán, Gaglianones sobre el círculo central a su izquierda, Quintana, más adelantado Gastón Córdoba, Benítez y López, los atacantes que ponen Neri Alberto Compido. Ahora sí se ha recuperado esta Tabarelli. A ver, se mandó la pirueta de siempre, la cábala del arquero, y se nos viene el arranque del partido. Pelota López, tocará para Benítez, y se nos viene el primer tiempo, y se nos viene la primera parte, estarán jugando. Corra Copa, Toyota, Libertadores, aquí en La Plata, Gimnasia y Olimpia. Sí, ya están jugando el local, Gimnasia, la visita Olimpia de Paraguay. Había sacado para acá Gouz, uno de los centrales que tiene el conjunto del Lobo, ya había ganado su derecho, otra vez ahora saliendo para afuera, el jugador Isassi, el que había recuperado es Lobos. Ahí la tiene para acá el Lobos, quería buscarlo al Pampa Sousa. Ahí lo sigamos, este es Leiva, Leiva, tiro de esquina para Gimnasia Grima, La Plata. Por eso cuando hay un córner a favor, el que va al área adversaria es el Coco Sarestevan. El Coco Sarestevan es el único de los centrales que ha subido a cabecear, Gouz se ha quedado en el círculo central. En el área está el Pampa Sousa, arriba irá el Pampa. ¡Ah! ¡Qué bien que sacaba, qué bien que ganaba Grites! Lo tiene otra vez ahora Sangrietti porque no sale, el fondo limpia Sangrietti. Tiene que salir Tabarelli, sale Tabarelli, Tabarelli y la perdió el arquero, está González. Cerrado como vía González, Lobos. ¡Lobos! ¡Gol! 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 Cero. Y la protesta por una presunta infracción sobre Tabarelli, que era el más enojado de los futbolistas de Olimpia. Olimpia que había controlado a Sosa, Benítez, el mejor cabeceador del equipo de Puntido contra el mejor de Gimnasia. Y logra controlar esa situación y después no puede en el rebote que toma Lobos. Vamos a ver si hay que falta sobre Tabarelli. Salta, gana Tabarelli. Reír. Nada hasta entonces. Nada. Nada que reclamar. No puede Esteban González en el primer rebote y tiene el segundo Lobos. Lobos vino a plazar al médico de Gimnasia, Vicente Pausio, también al quinesiólogo Badano. Tuvieron mucho peor porque este jugador estuvo tres meses sin jugar por un problema en el ligamento de la pierna. Derecha. Fue amonestado Franco por protestar. ¡Pum! 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 ¡Sale del fondo ahora la gente de Olimpia del Paraguay! ¡Uy! ¡Qué contra se viene con Esteche! ¡Mirálo para el flasador! ¡Te van! Sin embargo, pica, apelitado, caballero, para acá va el fantasma, caballero. Tomina caballero, siempre caballero. ¿Qué hará caballero? En el área está López, entre caballero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tenía Grosso Olimpia de Paraguay López! ¡Cuando Gimnasia estaba para liquidarlo! ¡De contra sí! ¡El último campeón de la Copa Toyota Libertadores! ¡Empata aquí en la plata con 1-! ¡43 minutos y medio del segundo tiempo! ¡López! ¡Sí, López! ¡Tone Olimpia 1! ¡Gimnasia 1! ¡Y el milagro es de Olimpia! De aquella posibilidad muy clara que tenían entre Enría y Sosa, Sosa y Enría. Cuando el delantero de gimnasia, el centro delantero, optó por la individual y no pudo terminarla bien a esta posibilidad. Este Olimpia que nunca se da por vencido. Corrió caballero, fue a buscar la pelota. Y pica muy bien para el anticipo ofensivo López. Le gana a cuatro hombres. Sí, a cuatro hombres de gimnasia. Con un movimiento perfecto del delantero. Para compadecerse con lo que ha mostrado en esta historia reciente. Este conjunto paraguayo que nunca, nunca da por perdido un partido hasta el pitazo final. ¡Han empatado! Gimnasia y Esgrima la plata. Y Olimpia de Paraguay, 1-1. Olimpia terminó jugando con 10 jugadores. Lobos a los 13, ponía el 1-0 para Gimnasia. Sobre ahora el primer tiempo, San Esteban fallaba un penal para el conjunto local. Y López, cuando ya el equipo paraguayo estaba con uno menos, de cabeza empató el partido.